Hola a todos, en esta segunda parte vamos a ver el concepto Groove and Leap. El Groove and Leap es básicamente esto, que la junta entre dos carcasas es la típica unión que le llamamos pestaña o acanalado. Hay varios tipos, nosotros vamos a hacer uno bien sencillo para ver cómo rematamos en esta segunda parte. Entonces voy a abrir Fusion 360, entonces para ello voy a hacer desaparecer una carcasa. Acá me voy a tomar un plano, voy a hacer un plano offset a esta cara, podría estar en la medida que uno necesite y sobre ese plano vamos a dibujar esta pestaña. Entonces, lo ubicamos acá, de frente, hago un slice, entonces aquí voy a acercar, vamos a dibujar una pestaña. Podría ser una pestaña muy fina, podría yo hacerlo así incluso, mira. Me ubico acá, letra P de proyectar, ahí proyectamos, letra P, ahí proyectamos, letra P, ahí proyectamos. Bueno, entonces, me podría ubicar, no es cierto, en una parte al medio, letra L, podría yo hacer una línea de guía, no es cierto. Y ahora me ubico acá y podría hacer una pestaña, no sé, algo así. Aquí es muy fino, así que vamos a colocar un, vamos a ver si pasa un milímetro. Ahí tal vez quedó muy alta la pestaña, pero para el ejercicio sirve. Entonces ahora, esta figura, toda la parte aquí superior, no es cierto, la vamos a hacer un camino por todo, un recorrido por el perimetral. Ocupamos la herramienta sweep, que es barred, entonces el profile es la figura que tenemos acá y el camino puede ser el exterior o el interior. Entonces, hacemos un ok. Entonces, si se fijan, ahí se genera un camino muy fino. Llega hasta acá, si se fijan ahí, ahora aquí podríamos rematar con un bisel. De unos 2 milímetros. Y acá vamos a rematar de nuevo con el bisel de 2 milímetros. Ahora, si se fijan, va por todo el camino, no es cierto, el perímetro. Esa es una parte. No está por acá adentro, porque yo tendría que hacer la misma figura acá, pero lo vamos a obviar solamente para explicar cómo se hace. Ahora, la figura 2, que es la figura ocre, obviamente no tiene eso, hay que calcar la figura. Entonces acá, no es cierto, usamos el combinar. Combinar, entonces combinar a esta figura ocre, le vamos a hacer el canal por dentro y el toolbar va a ser, obviamente, la figura cafecita, cut, keep tool, ok. Entonces ahora, si yo hago una, a ver, hago desaparecer una. Esta pieza, no es cierto, tiene el acanalado. ¿Se fijan? Ahí está todo el acanalado, la figura, por el medio. Entonces, la otra figura, no es cierto, calzaría en ese canal. Y ahí estaría nuestro Groove Unleap. Bien, ahora tenemos eso, vamos a hacer una, vamos a hacer uno respiradero, vamos a pensar que vamos a hacer uno respiradero. Entonces, voy a tomar cualquier lado de la carcasa, ese podría ser. Y vamos a trabajar en un, vamos a hacer un, un slot. Ejemplo, ahí. Ahí tengo un slot, muy pequeño. Ok, entonces, ese slot, o esa figura, bueno, aquí aparece una figura, una línea morada, porque es una línea de proyección, pero eso lo podríamos suprimir, para que no moleste. Entonces, esa figura la vamos a copiar tantas veces, hacia la, hacia la derecha de mi pantalla. Y vamos, acá podríamos hacer una instrucción, ¿vale? A esta figura. Ahí, suficiente, porque ya está pasando. Vamos a ver si es suficiente, vamos a apagar esta. Ahí está. Ahí está la, la, la ventilación. Entonces, ahí se ve ya que traspasa. Entonces, para ocupar eso, lo vamos a crear, el patrón rectangular. Seleccionamos las caras, yo podría seleccionar las caras, esa cara, esa cara, esa cara. Podría ser un slot, una circunferencia, un triángulo, da lo mismo la figura. Después la dirección, marcamos una línea recta. Y aquí aparece el vector de dirección. Entonces, aquí aparece que se repite tres veces. Yo podría aumentar acá. Lo podríamos dejar acá. Entonces, a ver, vamos a ver si lo podemos dejar. De otra vez, ahí está, ahí está, se ve mucho mejor. Entonces, acá aparece la cantidad, ¿se fijan? Obviamente, yo quiero que esté un poquito más junto. Entonces, vamos a ver si lo podemos editar esto. Tal vez lo podríamos pegar. Ahí apenas se ve. Ahora, si yo tengo una dirección. Si fijan, tengo 6 por 71. Vamos a colocar aquí 71. Ahí se ve una. Entonces, si quiero otra dirección. Vamos a hacer otra. A ver si funciona esto. Aquí tendría que ser dos lados. O podría ser... Dejémoslo así. Ahí tengo eso. Yo podría copiar otra más abajo. O haciendo el mismo procedimiento. Copiando esta y la dirección hacia abajo. Entonces, si lo quisiera hacer hacia abajo. Esto siempre me causa molestia. Ahí. Si yo quisiera copiar este ranurado más abajo. Tendría que hacer lo mismo. ¿No es cierto? Selecciono la cara. Pero la dirección. Tiene que ser hacia el contrario. Entonces, lo tengo ahí. Aquí eran 70, si no me equivoco. Claro, pero aquí yo quiero que se copie dos veces. Hacia abajo. Te fijas. Ahí. Esa podría ser una alternativa. Yo podría copiar una vez ese. Y después yo podría copiar hacia allá lo otro. Entonces, de nuevo. Yo podría hacer esto, eso. Marcando las caras. ¿No es cierto? Entonces, este es un patrón rectangular. La dirección tiene que ser la misma que acá. Acá eran 6. 5, 6 con 70, si no me equivoco. Entonces, ok. Y ahí tenemos nuestro respiradero. Ok. Bien. Ese es un patrón rectangular. Ahora, si quiero hacer uno circular. Vamos a hacerlo acá. Justo aquí. En esa cara. Yo me acerco a la cara. Y vamos a hacer un patrón circular. Entonces, yo acá voy a hacer una circunferencia de guía. Pero esta circunferencia tiene que ser una línea constructiva. Y vamos a hacer perforaciones. Entonces, ahí. Muy pequeña. Ok. Ahí tengo eso. Vamos a copiar un anillo de circunferencia solamente. Pero acá. A ver. Lo vamos a extruir. Ok. Y acá en crear. Ocupamos patrón circular o polar. Que es lo mismo. Selecciono la cara. Selecciono el eje. Y selecciono las cantidades. 10. Ok. Entonces, ahí tengo mi patrón circular. Y por último, vamos a ocupar otro. No sé si patrón llamarlo. Pero vamos a ocupar una herramienta que se llama emboss. Que salió en el último update de fusión. Entonces, vamos a crear un plano paralelo. Ocupamos esa cara. Hacia arriba. Vamos a ocupar en esta cara. Entonces. Ahí. Entonces, acá. Vamos a hacer un slot. Vamos a hacer de nuevo un slot. Algo por acá. Y tengo un slot. Entonces, ese slot lo vamos a imprimir en la cara. Entonces, emboss. El slot. Después. Tengo que desactivar eso. La cara. De ahí se ve. Ahora. ¿Qué es lo que está haciendo acá? Puede ser un emboss o un deboss. No sé si está bien pronunciado. Yo lo que hago es hacer eso. O hacia adentro. Cortando. Fíjense. Yo lo hago cortar. ¿Qué pasa? Que se imprime sobre el scale sobre superficie. Obviamente. Curvas. Entonces, esa es otra alternativa. Y bueno. Si ustedes nuevamente quieren hacer esto. Seleccionamos la cara. Aunque yo también podría haber seleccionado la operación ahí. Entonces, dirección. Ubico una cara recta. Podría ser esa. Ahí tengo tres. Lamentablemente no se ve bien. Bueno. Ahí hizo el otro automáticamente. No era la idea. Pero bueno. Entonces. Ahí tengo ya mi carcasa. Obviamente. Hicimos un patrón rectangular. Un groove and leap. Patrón rectangular. Patrón polar. Y en emboss. Bueno. Eso sería por nuestra segunda parte. Gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.